Estamos en año electoral y en año electoral pues llegan las promesas. ¿Qué promesa es la que más no gusta escuchar a los valencianos? Pues una financiación justa. ¿Quién se cree que se le ha banderado de conseguir la financiación justa a los valencianos? Compromís. El candidato de Compromís a presidir la comunidad valenciana es Joan Baldubí. Y ahora, hace unas horas, ha declarado que promete ir a los tribunales si no consigue una financiación justa para los valencianos. Como valenciano podrías pensar, uy, pues esto es una buena idea. No, cuidado, no te dejes volver a engañar por Compromís. Que no te vuelva a liar, Baldubí. Atentos a lo que decía hace cuatro años. El Partido Socialista tiene que entender que le faltan votos y que los votos siempre son a cambio de acuerdos. Y en ese sentido, por respeto a los 172.000 valencianos y valencianas que votaron a Compromís y que confiaron en nuestra propuesta, para nosotros es condición ineludible que haya un acuerdo claro en el tema de la financiación autonómica. Para que haya un acuerdo a cambio de nuestro voto en la investidura de Pedro Sánchez. Sin ese acuerdo, evidentemente, nuestro voto no está absolutamente decidido. Es decir, hace cuatro años, el sí a la investidura de Sánchez era a cambio de un acuerdo por una financiación justa para los valencianos. ¿Habéis visto la financiación justa? Yo tampoco. Es decir, Baldubí os ha engañado. Que no te vuelva a engañar Baldubí. Si tiene que apoyar a un gobierno socialista, lo apoyará. Como hizo con Sánchez, prometiendo que era a cambio de un acuerdo y ha sido a cambio de nada. Vendió a los valencianos a cambio del sí a Sánchez y nada más. Y ahora llega con la misma promesa. Y volverá a mentir. No te dejes engañar. No te dejes engañar.